Es importante considerar eso, ya el teletrabajo está implementado en la universidad, entonces están tomando dos áreas de seguimiento. El primero es que los que ya están aprobados en teletrabajo pueden por la contingencia aumentar hasta el 100% si así se determina que el teletrabajo lo puedan realizar. El segundo está el teletrabajo por contingencia. Este se acuerda en correspondencia con el superior jerárquico considerando estos aspectos. Primero, que el cargo pueda realizar actividades en su casa, que tenga las condiciones para realizar el teletrabajo en su casa y que no afecte el servicio directamente. Es decir, una persona puede irse entre un día hasta cinco días a la semana según su jornada y lo que acuerde con su superior jerárquico. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Que haya menos personas en las unidades dentro de lo posible para evitar los grupos de aglomeración que puedan exponernos al COVID-19. El teletrabajo como tal es una modalidad en la cual la persona realiza su trabajo en la casa. Preguntas que no se han hecho. Por ejemplo, si ya yo estoy en teletrabajo, ¿puedo aumentar mi jornada? Sí, puede aumentar su jornada con el acuerdo correspondiente. ¿Qué debe hacer? Enviar un oficio a la aceituna donde informa eso en acuerdo con su superior. Dos, si yo tengo atención directa del público, esa es mi labor en sitio, soy consercio, soy chofer, etc. ¿Puedo hacer teletrabajo? No, porque hay casos en los cuales definitivamente el teletrabajo no podría aplicar. ¿Es posible hacer el teletrabajo en un día, lunes o viernes, porque anteriormente había una especie de limitación? Sí, puede hacerlo también. ¿Solamente aplica el sector administrativo y no el académico? No, aplica a todo el sector laboral universitario. Si un académico ya realiza trabajo en su casa, debe llenar el formulario teletrabajo. Si lo quiere hacer por contingencia o lo quiere hacer por el formulario formal, no hay ningún problema. ¿Cuánto estamos dudando en atender? Estamos atendiendo en forma inmediata. En el momento en que usted y su superior firman el formulario de contingencia que está en la página de la aceituna, o bien pueden pedirle al correo proctele1.cr. Ahí cualquier cosa estamos para servirle y ahí en el momento que lo llenan y lo firma usted su superior, ya usted puede irse al teletrabajo por contingencia. Les instamos a los superiores jerárquicos que por favor analicen y manden todos los que puedan, por sus condiciones, hacer teletrabajables que lo hagan en su casa, porque lo que estamos tratando es de evitar en lo máximo la aglomeración y la exposición innecesaria a un posible contagio del COVID-19. Eso es lo que estamos logrando desde la comisión y con el apoyo amplio de la rectoría.